capítulo 24, versículo 16, las disculpas del caso si estoy tosiendo, pero ya ve que uno después de la, cuando está joven uno está desarrollando, oiga, entonces hay cambios. ¿Cómo sobreponerte a la adversidad o cuando te encuentres en la adversidad, hemos titulado la meditación, en el mundo tendréis aflicción, nadie estamos exentos de pruebas en la vida, o sea, pueden venir problemas de salud, problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas de empleo, como sea, lo importante mis amados, es saber en quien hemos creído, amén. Bien, vamos a ver, leemos la escritura entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu dice así, porque siete veces cae el justo y vuelve, una vez más, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantar. Le vamos a orar, Padre, oramos, Señor, para que esta palabra pueda penetrar en nuestros corazones y entender que tenemos un Dios que no importa, Señor, las veces que desfallezcamos, no importa las circunstancias, como dice tu palabra, Señor, aunque la tierra tiemble, Señor, nosotros sabemos en quien hemos creído, solamente ayúdanos Dios a no quitar la mirada de Cristo, a no perder la esperanza, Señor, nunca jamás, porque sabemos que tenemos un Dios que también le hemos recibido en nuestro corazón y ahora somos sus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados. Vamos a aprender, hermanos, con este mensaje, ojalá que usted pueda asimilar el que nunca se dé por vencido en esta vida. Amén. Si una mujer se va, déjale libre. Si nunca vuelve, un favor le hizo. Edwin 4.4. Amén. Ahora con ustedes, mujeres. Si ese hombre no la apela, de un demonio lo está librando el Señor. Ese es Cristóbal 2.2. Muchas veces, hermanos, pareciera ser que la tribulación nos quiere rendir a decir, ya no sigo, por ejemplo, algunos estudiantes, ¿verdad?, con unas malas notas, mejor me salgo, mejor me rindo. Otros hermanos, en el trabajo, siempre, el punto es, si la acción que yo estoy haciendo, en mi circunstancia, ¿soy yo o es Dios quien me está diciendo que lo haga? Ese es el punto aquí. Hay hermanos que, por ejemplo, siempre digo con nuestros hermanos servidores, para mí, hermanos, el servir es hasta que Cristo venga. Pero algunos, las diferencias, los problemas dicen, yo ya no sirvo. Se rindieron. Como que este negocio fuera con los hombres. O muchas veces pasa en las iglesias. Yo no voy a la iglesia. No, porque es que el pastor no me saludó, no me prestó 30 pesos, ni te prestaré. Cosas, ¿verdad?, para mí son ínfimas porque, hermanos, el negocio es con el Señor, no con los hombres, si los hombres siempre nos van a fallar, los hombres nos van a excepcionar. Y como dijo Jesús claramente a los discípulos, en el mundo tendrá esa aflicción, si esta fe se ha sostenido por aquellos hermanos valientes que nunca han negado ni renunciado a su fe, a pesar de las peores pruebas. Oye, ¿usted con qué, con qué valentía puede decir, soy cristiano? Antes de decir, soy cristiano, era lanzarlo a los leones. No, hoy no. Oye, soy cristiano, ¿cuándo me anda siguiendo la migra? ¿Cuándo tengo que ir a ver al juez? ¿Cuándo necesito un trabajo? Ahí somos buenos cristianos. Entonces, van a haber situaciones difíciles, no se rinda, hombre, no se dé por vencido. ¿Qué va a ser la diferencia para que no se rinda? Confiar en Dios. Porque Él, si tú lo permites, te va a levantar con su mano poderosa, si usted lo permite. En la historia de la humanidad, en el año 1945, Japón ha sido la única nación que ha sufrido dos bombas atómicas. En un lapso de un mes, dos bombas atómicas. La primera bomba causó en Nagasaki 80 mil muertos. La primera bomba. Y la segunda, en Hiroshima, 140 mil muertos. Rendición total de los japoneses. Rendición total. Ha sido el único país, hermano. El único país. Y a saber cuándo será la Tercera Guerra Mundial, no sabemos, pero la Iglesia del Señor, estamos listos para que Él nos lleve a su presencia. Amén. Pero, 1945, ha pasado un poco de tiempo y ellos se han repuesto, se han levantado nuevamente. Yo me imagino, eso ha de haber sido duro, hermanos. Espantoso. Difícil. Por eso le digo, creo que la historia a nosotros nos deja grandes lecciones. A no rendirnos. ¿Y qué se admira de ellos, hermanos? Primero, un japonés es disciplinado. La mayoría de asiáticos tienen por costumbre ser disciplinados. Yo vivo en un edificio, apartamento, si hay coreanos, veo ahí unos de hasta 85 años haciendo ejercicio en la mañana. ejercicio a las seis de la mañana y usted solo el elevador usaba para estudiar. Por eso, usted se puede levantar de cualquier situación si aprende a ser disciplinado. Me encanta esa expresión que la disciplina supera la inteligencia. Porque habemos algunos que pues no somos tan dotados como otros, pues. A algunos le llamamos que tienen mente fotográfica, todo se les queda. A mí todo se me olvida. Pero la disciplina es la llave del éxito. Cuando quiera emprender algo, esté completamente seguro de lo que quiere, porque si no usted va a andar, ¿sabe qué es lo más triste? Perdiendo su tiempo. En su vida sentimental van a pasar los años y se va a quedar a forrar ignarios por elegir mal, por adelantarse. En el trabajo, tal vez Dios le dé una buena oportunidad y un buen empleo, pero usted no quiere ser disciplinado, no quiere pagar el precio. Y en la vida cristiana también es así. Una persona fluctuante nunca va a echar raíces en su cristianismo. Toda la vida, hermanos, va a vivir ciclos. Me alejo de Dios, viene la prueba, clamo a Dios, me mando un libertador y luego ya arrepentido, el Señor me exhorta y me dice, el problema es que te has alejado, me perdona y vuelvo otra vez. Pasa un tiempo, me resuelve mi problema, me alejo otra vez. Esos son los ciclos de los fluctuantes. Hermanos, si algo se admira de estos japoneses o asiáticos, es que poseen principios de respeto familiar. Fíjense que ahí la mujer en el caso que se va a casar es el papá quien aprueba o no la relación. Hoy los hijos no zampan al yerno o a la fuerza. Este es el mío y si te gusta, bueno, papá. Y no, no. Y otras aún más abusivas que ni les avisan de un solo se van con el hombre. No dicen amén las hermanas porque principios y todos sabemos verdad que hoy en estos tiempos sí hermanos, la ley ha sido un hermoso recurso para no abusar psicológica ni corporalmente en los castigos hacia nuestros hijos porque a nosotros como nos castigaron hermanos, nos hincaban en maicí y nos ponían tres ladrillos como que éramos reos políticos de Palestina. Así nos castigaban. ¿Y con qué le pegaba a su mamá? Con un cordón de plancha y si más rebelde era me dejaba la plancha marca con un tatuaje en la espalda no en la plancha que me jampó mi mamá. Así eran los castigos. Y si nos arrepentimos hermanos, ser muy duros ¿verdad? pero sabe nos vamos al extremo ¿verdad? ¿Qué se ha perdido ahora? El respeto a los padres. Hoy estamos tan arrevesados donde los papás 80 años y manteniendo un viejo de 50 todavía no hermanos cambiemos los papeles hombre no es justo no es justo que tu papá todavía se sacrifique tanto porque no has olvidado los principios de honrar a padre y madre yo sé que hay unos que nacieron afanosos hermanos no sé si ha venido la mamá del pastor Cristóbal como es luchadora 84 años y todavía se va al suavir quiere ir a vender todavía la señora es admirable ¿verdad? pero pero hermano yo pienso que hay una etapa de nuestros padres que no están para que les quitemos sino para que les demos pero siempre sale un sinvergüenza ahí ¿verdad? que lo poquito que tienen le cae encima yo admiro esa parte de los asiáticos como como la autoridad se tiene un gran respeto yo conocí un hermano en Cristo que se se metió como una asiática ¿sabes? ¿quién rompió el matrimonio? el papá le dijo ese no me gusta para mí para ti para mí uy no me gusta terminás con él le dijo lo siento dice mi papá que no aprueba esto ahora usted ha tenido experiencia con sus hijos ¿va qué le han puesto? bueno ese hombre es mío ¿y qué? ¿y qué ha pasado con el tiempo? has fracasado entonces también hermanos otra parte que admiro es el avance tecnológico de los asiáticos ellos ellos en todo andan tecnologías vehículos teléfonos computadoras ¿y nosotros los latinos? allá el cartel de médico metanfetamina sigamos hermano si no no queremos nosotros despegar ¿sabe qué dice la Biblia acerca de nosotros los cristianos? que tenemos la mente de Cristo pero no la queremos usar o la usamos solo para vivir del recuerdo de las malas experiencias en Cristo somos nuevas criaturas hombre entonces usted puede avanzar mucho hay algunos hermanos que perdonen con todo respeto pero el tiempo lo está dejando obsoleto usted porque no se quiere poner al día desde pastores hasta la congregación que tienen miedo a la computadora le tienen miedo a la parte digital que tienen miedo a crear un correo electrónico ese es el mundo de ahora y aquí en Estados Unidos usted va a aplicar a un trabajo que le dicen métase al website y eso que es el huevo alguna araña no nos queremos meter ahí el mundo va a cambiar y nosotros tenemos que ir también con los tiempos también otra cosa que yo admiro es en parte es su alimentación sabe que los chinos como comen a los y no engordan y usted y yo comemos a los y como lo sabe pastor en el por el tus te los conoceréis si o sea que ellos lo hacen lo lavan bien nosotros no debe faltar el aceite ¿verdad hermanos? bueno sigamos como que fuera clase de comida de cocina san de cocinar sano pero hermanos es que de veras usted quiere alargar calidad de vida coma bien y haga ejercicio hombre usted quiere tener mejor calidad de vida coma bien va a tener que romper un montón de hábitos se lo voy a poner así este buena si cuantas va a querer deme 6 todas revueltas si todas revueltas y dos de chicharrón solo de chicharrón oiga tiene que bajarle y un amén mi hermano gloria a Dios pues comer bien comer bien comer bien es comer pollo comer pescado tomar sop lo que no le gusta le estoy diciendo mire y número 3 hermanos lo que yo admiro de este de esta de estos archipiélagos de esta nación Japón es la posición que tienen ahorita después de más de 50 años son una de las potencias de las primeras potencias y fíjese que hace un par de años ellos sufrieron un tsunami y les devastó pero bastantes ciudades fue algo catastrófico no sé si fueron no sé cuántos miles de personas que murieron hermano daba tristeza el montón de carros flotando por todas las calles eso fue horrible y empezó el mundo a quererles ayudar y sabes que dijo que dijeron los japoneses no necesitamos la ayuda del mundo nosotros vamos a reconstruir solos para que alguien diga sí hermano es porque saben lo que tienen amén o sea son son nación ahora yo yo leo un versículo que dice la biblia que Dios a nosotros nos ha puesto por cabeza no por cola que prestarás y no andarás pidiendo prestado así dice para los hijos de Dios los que caminan recto hermano los que cambian su manera de vida y se meten a la vida espiritual por eso al final si ellos una nación sin mucho cristianismo logró sobreponerse porque en Japón no creas que son las grandes cantidades de cristianismo como en Corea no hermano si ellos sin Cristo han sabido sobreponerse y salir adelante como no más un hijo de Dios ahí llego yo a esa interrupción porque usted no se va a sobreponer esa es la clave por eso dice el proverbio ¿verdad? siete veces cae el justo ok se cayó está bien pero en el nombre de Jesús levántese levántese no se deje vencer por esa prueba siga siempre como Jehová Dios Jehová Quitó sea por siempre el nombre de Jehová bendito siga hermano de eso se trata esta vida entonces ¿cómo nos podemos sobreponer de la adversidad? número uno va a depender mucho hasta donde permites que te afecte esa situación va a depender mucho hasta donde permites que te afecte esa situación que estás pasando o que has perdido hasta donde usted lo permita te va a afectar hermanos nosotros contamos con el Espíritu Santo esa es la gran diferencia entre un inconverso alguien que no conoce de Dios y usted porque a ambos ambos el inconverso y el cristiano pasa por pruebas pérdida de familiar desempleo enfermedades de todo es más hasta nosotros los cristianos yo he sobremojado por ese diablo feo que anda como león rugiente viendo a quien se come pero va a ser hasta donde usted le permite porque van a haber momentos donde usted tiene que auxiliarse del Espíritu Santo para sus tristezas hace dos años a mí me sucedió algo bien complejo porque en marzo muere mi papá y en abril se casa mi hijo y eran yo para mí eran dos dos emociones bien encontradas un duelo por mi papá una tristeza un dolor indescriptible y a la vez una alegría y una satisfacción porque mi hijo había hecho bien las cosas el uno dos tres el noviazgo el conocerse luego casarse luego irse a a vivir a una casa y luego irse a la luna de miel me gustó ese uno dos tres porque otros hacen arrevesado hermano primero se van a la luna de miel primero la luna de miel después el noviazgo no perdón primero la luna de miel y después los hijos amén después el noviazgo y después después el matrimonio y donde vamos a ir a vivir donde tu mami que nos reciba y ahí andamos haciendo sufrir a los hijos que andan derrimados siempre porque como nosotros no hacemos bien las cosas yo bien contento pero a la vez triste y me toca todavía predicar cuando estaban enterrando a mi papá en el salvador yo tenía que predicar acá porque un inútil no vino digo un hermano yo estaba en la oficina y estaba como no sé si usted no sé si usted haya estado así como que en medio lo tocan y se ponía a llorar pues así estaba yo estaba así que me dice pastor ¿cómo se siente? bien sensible gracias hermano bien le dije iba a predicarme ahí me bloqueó la verdad es que no me siento bien para predicar llámemele a fulano y otra vez el inútil le va a decir pues no lo voy a decir no apareció el hermano ¿qué dije yo? es de Dios que predique en lo que yo estaba predicando en la iglesia acá a mi papá lo estaban enterrando mi conflicto era ese que nunca estuve en su entierro o sea en cuantos entierros he estado yo en cuantas velas de hermanos y en el de mi propio papá no pude estar era algo bien una convulsión y el siguiente mes los primeros días el 4 de vir se casaba a mi hijo si eran días lo que yo tenía de duelo yo no le iba tan bien yo a él a arruinarle su boda no sé si me está entendiendo esa parte entonces ¿qué le pedí yo al Espíritu Santo? que me ayudara con esa emoción porque mi hijo no tenía nada que ver con eso con dolor hagamos un paréntesis entonces muchas veces nosotros cuando hay problemas de pareja ¿a quién le trasladamos los problemas también? a los hijos usted se enoja hasta con el hasta el perro aguanta una patada usted se pelea con la mujer y sale el perrito moviendo la cola y voy a quitar y ahí lo avienta hasta por allá o cuando tenemos problemas en el trabajo la esposa bien feliz le recibe mire le pone un mantel blanco una velita frijoles y arroz y huevo porque vos hablo parejo da usted y de repente amor mira lo que te hice lo que tanto te gusta con lo que te criaste es infeliz y solo se mete al cuarto ¿qué culpa tiene su esposa de los problemas que usted tiene afuera? si me está entendiendo entonces nosotros mis amados para sobreponernos en la adversidad va a depender mucho hasta donde usted le permite que le afecte eso hasta donde usted se lo permita mire en segunda de corintios cuatro siete del diez al dieciséis dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la exencia del poder sea de Dios y no de nosotros y oiga lo que dice Pablo en el versículo ocho que estamos atribulados en todo estamos atribulados en todo y por lo poco que conocemos de este hombre va enfermo encarcelado en escasez sin comida sin agua en oposición en persecución estamos atribulados en todo no sé si alguna vez usted ya ha pasado que le haya oído sobre mojado hermano que se le arruina todo que no tiene para pagar o sea a nantes va saliendo y ese día le mandan un recargo le aparece otro cargo más en la energía y usted dice y todavía y le ponen un ticket por haberse y así el pedacito de rojo donde usted se puso o sea y viene a la iglesia voy a agarrar fuerzas a la iglesia y se parquea enfrente y le ponen otro ticket blanca palacio se llama hermano y uno dice que pues o sea estamos atribulados en todo pero mire dice más no angustiados cada día en el creyente trae su propio afán más no angustiados es que usted no ha aprendido a descansar en el Señor esa es la diferencia hermano por eso su afán por eso su desesperación por eso su alta presión se lo digo con conocimiento de causa porque yo me me complicaba muchas veces porque nosotros toda la correspondencia que viene a la iglesia nunca han mandado un cheque nunca ni para la iglesia ni para el pastor menos el pastor mire le admiro todos los domingos viene a predicar ahí le va un chequecito ay Dios que si solo sobre y pago y los biles hermano aquí los biles suben más de mil dólares si usted en su apartamentito cuánto no sale solo en este verano por poner un poquito el aire acondicionado doscientos y algo me salen a mi no se usted o sea si es caro ahora imagine todo esto llenarlo y lo ponemos fuerte porque usted suda bastante y entonces y sale y cuánto y yo y venía el pago y cuánto interrumpo trescientos y mirad y la basura doscientos doscientos dólares el container y cada recibo era un gran jalón de aire y la presión y el corazón y me dijo y me dijo Dios vos te enfermas porque querés si el ministerio es mío no tuyo desde esa vez hermano ya no me preocupo por eso si usted pone que bueno vamos a pagar y si no le tenemos hermano vamos a cerrar porque no alcanzó lo que usted puso nos vamos a un lugar más chiquito así sin andarme complicando así como las mujeres cuando el hombre le dice pues mira quiero que quiero que por favor me hagas una carne asada aquí te quedo a unos cincuenta de dólar ¿qué aprendió usted? a no complicarse si amor andate cuando tiene frijoles y la carne aquí está ven cápsula te la tengo papito no sé si usted como papá ya aprendió a no complicarse la vida con sus hijos dale hombre yo ya viví dale dale si no quiere seguir mi consejo dale pues yo ya viví ¿por qué hermano? o denme un amén hijos no tienen padres algo así como choyaditos no se complique con ellos ya están de lojenta ¿quién me ha agarrado las llaves? ustedes fueron ¿quién en la mano? aquí las tiene sí siempre me las pierden un día le va a ver por teléfono hijo hijo sí no encuentro el celular acuérdense mis palabras ahí se va a acordar los papás hermano hijo me pone otra vez la clave pero téngale paciencia porque usted pequeño a cada rato preguntaba lo mismo ¿y la luna es de qué esto? entonces ¿cómo se va a sobreponer usted ante la adversidad? hemos dicho que va a depender mucho hasta donde usted permite que le afecte usted su duelo su desempleo su enfermedad su problema emocional su separación va a depender de usted no de Dios porque dice el Señor que no nos ha dejado solos si esta batalla no la libra usted solo ahí está el Espíritu Santo con nosotros si usted le permite si no toda la vida va a andar triste toda la vida va a andar este nostálgico no hermano por eso dice el angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados y aquí me encanta a mí derribados pero no destruidos no le de gusto al diablo hermano siga porque esta carrera es de resistencia no de velocidad miren segunda de corintios 4 16 al 18 dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva día a día vamos muriendo en la carne pero se acerca ese día cuando se va a manifestar ese cuerpo glorificado que hemos obtenido a través de nacer de nuevo un gloria a Dios un cuerpo sin dolor sin enfermedad hermano capaz de ya no hacer esto por fe sino que va a ver cara a cara a Dios va a estar en un mejor lugar por eso dice el interior no obstante se renueva día a día porque esta leve tribulación fíjese como veía Pablo sus pruebas leve y usted como la hace grande hay hermanos usted que dio una gota sin un mar a mí me ha pasado como consejero de noviazgos cuando las cosas no salen pasamos un duelo de tristeza mire pastor me terminó me quiero cortar las venas y con un corta uña en el dedo así no quiero comer mira no sea dundo o dunda le digo que de amor nadie se ha muerto y el que se muere es por bruto no hermano no aquí le queremos enseñar que usted depende de Dios no de las personas pero usted como que esa mujer es la última coca cola del desierto hay un montón hermanos peor aquí en California o ese hombre panzoncito cascorbo pelo parado y usted enamorada de eso Rosita Jovel se llama pues si hermano no y cuando usted le pasa el enamoramiento o sea en hebreo el apasmadamiento usted dice y de eso estaba enamorado yo y a ese yo le lloré le supliqué va a terminar diciendo bien dicen que el amor es ciego claro porque ya ya el Señor ya le abrió los ojos por eso digo hermanos para sobreponerse de su adversidad lo que usted esté pasando va a depender mucho hasta donde usted le permite que le afecte Pablo miraba dice esta leve tribulación momentánea ahora mire sacándole provecho produce cada vez más un excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven las cosas aquí son temporales por eso nuestro corazón está en las cosas de arriba por eso cuando perdemos algo nos sucede algo si nos duele nos entristece sí pero no nos afecta tanto a derrumbarnos porque nuestro corazón está puesto en las cosas de arriba mire el salmo 55 22 lo que dice echando sobre tu carga echando sobre Jehová tu carga y él te sustentará no me encanta esto no dejará para siempre caído al justo no va a ser para siempre algunos la circunstancia ha durado un mes otros tres meses otros seis meses otro un año a otros siete años a otros diez años pero nunca fue para siempre hermano lo que sembramos con lágrima con paciencia pero Dios nos escuchó pero fue la clave que no rendirnos pero hay hermanito aló pastor si hermana yo también le contesto si hermana estoy en depre oiga y entonces no voy a ir a la iglesia ay hermana coma chucho le digo yo y le cuelgo así no se ganan las batallas lo imposible se lo dejamos a Dios y tiene que usted porque Dios le quiere ayudar con ese problema pero usted no lo deja es como que usted el carro ande arruinado y usted va a donde el mecánico y le diga fíjese que aquí le traigo el carro para que me lo arregle pero me lo voy a llevar ¿qué le va a decir el mecánico? no tráigamelo déjemelo déjelo ahí parqueado lo mismo es Dios muchos no experimentamos el descanso porque no le hemos entregado ese dolor esa tristeza esa carga y mi mejor ilustración hermano es una bien antigua dice que un hombre iba en la carretera hacia un pueblo vecino y vio un campesino de él amén y entonces el pobre hombre traía un manojo grande de leña en la espalda y como este hermano que iba manejando era un buen samaritano del tabernáculo de Hollywood que a cualquier hermano le ando ofreciendo ray partes hermano ya la va a aventar y entonces lo vio y dijo pobrecito el hermano le voy a ayudar esa gran carga y le dijo don hacia donde va hacia el próximo pueblo no y caminando se va a ir pues si le dijo no le dijo subo hacia la cama el piquet bueno y solo escuchó atrás que le dijo dele y arrancó allá a la media milla lo ve por el retrovisor que el hombre si iba arriba de la cama del piquet pero también él llevaba todavía el manojo de leña en la espalda y frenó el señor y le dijo hey don le dijo si le di ray era para que pusiera la leña en la cama del piquet le dijo de vera así que si Dios te ha traído si estás escuchando esto es porque él quiere tomar tu carga así que usted anda en el evangelio pero ahí anda la carga ¿cuál es su carga? su marido ofrézcalo en holocausto al señor y Dios lo va a consumir no lo va a ver con ojos de agrado pero por lo menos lo va a consumir o las mujeres porque hay mujeres que son malas usted son malas pero ya las perdonó el señor amén un día la van a pagar con sus hijas sigamos hermano en segundo lugar para ir terminando por el tiempo hermanos como sobreponerte de la adversidad en segundo lugar no debes de olvidar no debes de olvidar que cuentas con la ayuda y la misericordia de Dios que nunca se le olvide que Dios no te ha permitido que andes en sus caminos porque eres bueno nunca hermano usted nunca está en una iglesia por bueno bueno solo Cristo que nunca se le olvide por favor nunca vaya a estar usted ay es que yo soy indigno diré a la iglesia todos somos indignos todos todos y usted cree que los que nos subimos aquí somos unos grandes santos es por gracia pastor y uno de sus pecados pasados cuáles eran estaba enamorado la Sofía Vergara pero ya mi señora me pegó una gran penqueada y me salió ese demonio del corazón dice que oiga bien nunca se le olvide hermano que cuenta con la ayuda y la misericordia de Dios en ocasiones usted va a tocar puertas y no le van a querer ayudar en ocasiones usted se va a cerrar las puertas por su conducta por su irresponsabilidad y una amen y gloria a Dios pero Dios es diferente Dios es diferente hermano porque la ayuda de Dios siempre va acompañada con misericordia y la misericordia no es por mérito es por compasión es por compasión dice que el que está a la par suya pasó grado pero porque el maestro lo pasó ya no lo quería ver en el salón si hay unos que no, ay no este ya no lo vuelvo a tener en este grado no, te voy a pasar ¿cómo se llama Rui? y la verdad pasada, pasada, pasada ya no o sea muchas veces hermano nosotros experimentamos la misericordia o sea él se compadece así como el hijo pródigo vamos a poner el ejemplo pidió su herencia se lo fue a derrochar con mujeres con alcohol y después regresa y después regresa y el que no entiende esto dice y todavía tiene la desfachatez de ir a devolver si dijo él en la casa de mi padre muchas moradas voy a ir sin pedir un derecho solo voy a ir de mi padre y dice que el padre que es en la comparación él es Dios dice que salió corriendo y lo abrazó e hizo fiesta esa es la misericordia no le dijo si miren como las mujeres cuando nos quieren las mujeres nos agarran como trapo de inmundicia nosotros a veces le dañamos el corazoncito pero ya son peores hermanos cuando usted vuelve como gato todo revolcado si usted entra a la casa pero le dicen hasta de lo que se va a morir si como la otra de queso como tu nada no te aguanta solo la estúpida pasa pues amor pero después que ya le dijo todo de todo no Dios no Dios hermanos cuentas con la ayuda de Dios mire lo que dice lamentaciones este libro de lamentaciones es escrito por Jeremías y solo hay clamores porque son muchos juicios de parte de Dios hacia su pueblo Judá más sin embargo él sabe que tiene un Dios de misericordia mire dice en el versículo 21 esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré esa es la parte que usted tiene que hacer también y dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos diga el que está en la par suya por la misericordia del Señor no te has ido todavía dígale amén amén hermano y el que está atrás vos ya deberías de estar hueliendo a ciprés pero en la misericordia de Dios dice no hemos sido consumidos hermanos es que yo no sé usted pero al ver mi vida yo debería estar muerto yo no debería estar predicando en un púlpito pero Dios me ha mostrado su misericordia entonces dice en el 23 nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad no es pequeña es grande mire esto mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré bueno es Jehová a los que en él esperan el alma que le busca bueno es esperar como dice bueno no sé si está en el versículo pero Eclesiastes 3 26 dice mire bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová bueno es esperar en silencio bueno es esperar en silencio por eso mis amados no te olvides que cuentas con la ayuda y la misericordia de Dios entonces las verdades de Dios a mi que hacen me afirman a mi que me importa a los que yo les caigo mal que les dé roncha que vayan a comer tacos de chucho pero yo creo más a la palabra de Dios que a la opinión de la gente las verdades de Dios nos motivan por eso siete veces cae el gusto porque hermanos ya este día trajo su propio afán mañana continuamos las verdades de Dios te llenan de esperanza así que ojalá que usted se sobreponga que esa prueba en lugar de derrotarlo lo haga más fuerte y adquiera más confianza en el Dios que usted ha creído démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar amantísimo Padre que estás en los cielos queremos agradecerte por el enorme privilegio que tenemos de tener un lugar donde congregarnos y donde Señor exponerte nuestras necesidades oro Padre por aquellos que seguramente se sienten en el suelo en su vida en esa escasez en esa enfermedad en ese problema de pareja en ese problema con los hijos Señor hay mamás que lloran la rebeldía de un hijo hay papás Señor hay escasez hay desempleo muchas veces hay humillaciones hay injusticias hay desprestigios pero eso no significa Señor que nos vamos a rendir tu palabra dice que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse no somos nosotros Señor es tu mano la que nos levanta así que oro mi Dios para que el corazón y la mente de mi hermano no permita que esa prueba le entristezca le deprima o lo haga sentir derrotado o le baje su autoestima Señor porque hemos aprendido según el apóstol Pablo tenía una manera tan diferente de ver sus problemas decía el atribulado mas no angustiado en apuros pero no estoy desesperado perseguido pero yo no estoy desamparado tengo un Dios que me va a proveer derribados pero no estoy destruido gracias Señor te damos ahora Padre te ponemos en tus manos cada petición cada petición que vamos a unirnos junto con la de mis hermanos Señor para aclamar por esa necesidad en el nombre de Jesús Señor escuche el clamor de sus hijos amén y amén bueno le damos un fuerte aplauso Señor Jesucristo y amén